¿Qué es el gobierno de México? En el informe semanal del vocero, la dependencia gubernamental dijo que el sector financiero de México registra un nivel de capitalización del 15.6%. En el informe semanal del sector financiero, la dependencia gubernamental dijo que el sector financiero de México registra un nivel de capitalización del 15.6%. Afirmó. De acuerdo con cifras oficiales, de 2012 a 2018 se incorporaron 24 millones de personas al sistema financiero formal. Además, los recientes indicadores de la banca muestran un crecimiento de entre el 7.0 y el 10% en el otorgamiento de crédito, con una cartera vencida del 2 al 4%, añadió la Secretaría de Hacienda.